El viernes en Hola Cocina Vamos a una receta de tiradito jamachi con sandía Súper sencillo como pueden ver esto así Para armar en casa, para impresionar a alguien, está súper fácil El viernes tendrás todos los detalles de esta receta en Hola Cocina El nuevo segmento de La Hora Hola